Tenemos comunicación a alguien que sabe mucho de seguridad, ¿verdad? Sí, sí, vamos a presentarlo. Él es Luis Bicat, abogado y licenciado en seguridad. Y como siempre, nos va a desasnar de todos los quilombos que hay en esta Argentina y lo que se viene, a ver si se viene algo de verdad. A ver si podemos terminar con la inseguridad. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Luis? Un gusto escucharlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer. Te agradecemos que en este feriado estés compartiendo con nosotros este programa. No, no, por favor, es un gusto y además ya he compartido varios a lo largo del día. Es verdad, ¿cómo no tenerte en estos dos programas que restan para finalizar el año? ¿Y qué pasó en todo este año, justamente, donde la seguridad estuvo ahí al titular de todos los días? Al tope. Sí, hay dos problemas. ¿Vos sabés que en 2003, cuando se hace cargo Kirchner para la primera presidencia, viene gente de El Espectador de México, de la cadena El Espectador? Y entrevistaron a algunos políticos de acá y me entrevistaron a mí como técnico, ¿no? En tema de seguridad. Y entonces la preocupación de los políticos era de economía. Estamos hablando de 2003. Y yo le dije, la preocupación de la gente es la seguridad. Porque la economía puede andar bien o puede andar mal, pueden pasar hambre. Pero si los matan en la parada del autobús, eso es peor. No se entendió, no se coincidió tampoco. Y además yo dije, va a ir creciendo como el dólar. Va a tener una subida permanente, que de hecho la tiene, ¿no? Hoy, en otro programa hablábamos de los abusos sexuales, como han cambiado y forman parte del delito actualmente. Y ha habido una mutación y una migración del delito muy preocupante. O sea que realmente esa ha sido una de las grandes materias pendientes que nos deja el gobierno que se va. Claro, pero digo, cambió la forma que te afanan hoy, ¿no? Cambió el delincuente, porque ya no tiene miedo. No solamente no tiene miedo. El delincuente hoy actúa drogado. Por lo tanto... No sé si todos están drogados. No sé si todos están drogados. Uno tan mal loco que drogados. En el 90% de los casos están drogados. Bueno. En el 5% de los casos se largan a ver qué pasa por un tema que se llama réplica. Es decir, si a la bandita de la otra cuadra le va bien, a nosotros también. Entonces se largan con sus miedos, con sus nervios, que también producen tragedias. Claro. Y en el otro por ciento de los casos, directamente, ya no tienen retorno. Son los futuros adictos al carbofentanilo, que es la droga que se viene y que va a ser mucho peor que lo que está ahora. Y bueno. Y ahí directamente con el Paco, con el Bazuco, con el Crack, o en este caso el Paco acá en Argentina, que es la basura de la pasta base. Un combo hermoso, ¿no? Sí. Vos sabés que el problema... Yo tengo el mismo problema que tienen los médicos. Vos cuando vas al médico, querés que el médico te diga que estás bien. Y cuando le decís que está mal, se te enojan. Y realmente, cuando uno es analista de inteligencia o de seguridad y hace un análisis, ve que el panorama es muy preocupante, ¿no? Primero porque vos dijiste, el delincuente perdió el miedo y perdió el miedo a la autoridad. Claro, bueno. Vos fijate, cada vez hay más ataques a uniformados, a miembros de fuerzas de seguridad, o fusilamientos de miembros de fuerzas de seguridad. Sí, como pasó ayer. Exactamente, en el siglo pasado esto no lo veías, pero ni loco, porque matar a un policía realmente era como un sacrilegio. Bueno, hoy te da puntos en la escala delictiva. Te permite de ser soldadito a ser jefe de grupo para un cártel, por ejemplo. Para un cártel nativo. ¿Sabemos, es de público conocimiento, el desastre de seguridad que está pasando hoy? Ahora, con este cambio de gobierno, con Patricia Burrich al frente del Ministerio de Seguridad, con una vicepresidenta, formación casi del ejército, con un padre que tuvo Malvinas, o sea, convivió con él. Bueno, digo, ¿qué futuro le ves a esto? ¿Cambia esto? ¿Podemos apostar a que cambie la seguridad? La economía después, no sé, vemos, pero digo, como decís vos, que no estés en la parada del colectivo y venga cualquier panchita y te pegue un tiro por los cordones de la zapatilla, no por la zapatilla. Exacto, pero además, todo tiene que ver con todo, mi estimado. Sí, bueno, está bien. Y si la economía, digamos, pasa por un periodo muy duro, como seguramente va a pasar, un periodo de ajuste que va a durar entre dos y seis meses, en los cuales vamos a llorar lágrimas de sangre, en función de una hipotética mejora, sí, en función de una hipotética mejora, vamos a ver si la mejora se produce, pero este shock que nos van a tirar con la ley ómnibus a partir del lunes de la semana que viene, trae lo suyo. Y esto seguramente, seguramente, la primera reacción que va a producir es convulsión social. Y en la convulsión social aumenta el delito. Y no solamente aumenta el delito, en la convulsión social aumenta el narcotráfico. Porque el narcotráfico se alimenta de la convulsión social. En un país, en Suiza, el narcotráfico existe en las altas capas de la sociedad que consumen la droga de los reyes y son banqueros. Pero la gente en la calle no tiene problemas de motochorros, no tiene problemas de nada. No lo asaltan en la parada del colectivo, ni lo matan porque sí. Sí, seguro, pero estamos en un abismo de ser suiza. Exactamente. Digo, a veces uno se pone a pensar, yo sé que la economía va de la mano con la delincuencia, porque si vos no tenés pamorfa, salí de chorea, salí de caño, punto. Se acababa el tema ahí. Y muchos te dicen, primero están mis pibes, después veo qué hago, después veo qué pasa, ¿viste? Soy jugado. La parte económica, sabemos lo que va a venir, pero digo, si se pone a laburar fuerte con el tema inseguridad, ¿pueden llegar a amainar la cosa? No te digo estirparlo de cuajo, pero digo, ¿más o menos? Contenerlo. Es decir, la sinergia del efecto delictivo, que es el efecto bola de nieve, lo único que podés hacer, el tipo que te dice que lo va a reducir te miente, descaradamente te miente. Lo que puedes llegar a hacer es contenerlo, que no siga creciendo por ahora. Y a partir de eso... ¿Estamos igual como ahora? Estaríamos muy bien si estamos igual que como ahora, y no peor que como ahora. Ahora, de todas maneras, si podés llegar a contenerlo, podés llegar a vertebrar políticas tácticas y políticas estratégicas proactivas, si empezás a usar la inteligencia criminal, que no es mala palabra, para atacar fuertemente los nodos proto y predelictuales, antes que el delito se produzca, como se hizo en su momento en Brasil, con la primera presidencia de Lula, en la despabilización, que dio un muy buen resultado. Después fracasó porque no la pudieron mantener en el tiempo, nueve meses y pico, y no hubo más plata. Se tuvieron que retirar, y los narcos tomaron los morros de vuelta. Bueno, está bien. Pero acá, el problema que tenemos nosotros es, primero un narcotráfico que ya está instalado, en su tercera etapa, o sea, no tiene retorno. Le costó 15 años instalarse, pero se instaló. Mientras todo el mundo cacareaba a los expertos, ¿no? Que esto era un país de tránsito, que en realidad todo se iba para Europa, que son todos drogadictos, los suecos y los escandinavos, y qué sé yo. Mientras tanto, acá iba quedando las líneas de distribución, iba entrando el comando vermelio, el primer comando de la capital, el cártel de Amambay paraguayo, con la macoña, con la marihuana, acaban de secuestrar en el corredor noroeste del NOA, un cargamento importantísimo de 4 millones y medio de dólares de marihuana, que iba de Paraguay para Chile, o sea, cruzaba por Argentina, directamente ni siquiera desembarcaban acá. O sea, en eso sí somos país de tránsito. Tenemos corredores viales, y corredores hídricos, como la hidrovía, en donde la droga va y viene a su antojo. Entonces es un problema muy difícil, muy difícil de corregir. Y cuando se instale el fentanilo, vamos a tener los zombies que tienen en este momento Chicago, Detroit, y te invito a que entres en internet y los vas a ver tranquilamente. Sí, 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 lo vi. Sí, va a ser terrible. Pero, tendría que, o sea, a ver, la mano dura, busquenle, la economía, la economía no estuvo bien, no está bien todavía. No, porque la historia... Pero sin embargo, la seguridad, la gente está contenta. la gente le da un noventa y pico de apoyo, cosa insólita. ¿Por qué? Porque hizo, no declamó, hizo. Claro. que es lo que acá todavía no hemos visto. Acá es puro discurso. Acá cuando vino el G20, después nos quedaron unas tanquetas de regalo que eran en China, y la pusimos a desfilar en Rosario, y dijimos, ya se acabó con esto, ya estamos. Realmente nosotros somos muy discursivos, pero poco activos a la hora de mostrar resultados. Y el resultado que tenemos hoy es que te roban a las 3 de la tarde, a las 5 de la mañana, en el centro, en la periferia, en la villa, en la costa. Sí, para aquel lado, sí, para aquel lado. Pero bueno, digo, ¿se puede hacer algo así extremo? Es decir, de la noche a la mañana, salen las fuerzas a la calle, las fuerzas federales, las que fueren, no sé. Podría hacerse algo así, y te digo que podría hacerse un plan shock en materia de seguridad, para lo cual en este momento las condiciones las tiene dadas en principio mi ley, porque tiene 100 días de confiabilidad, hasta que el pueblo se empieza a cansar, cuando no haya resultado, si es que no los hay, ojalá los haya, ojo. Sí, hinchemos de la bola para que estén los resultados. Está Patricia Bullrich y demostró, ¿no Patricia Bullrich demostró que lo sabe hacer? Bueno, demostró que se sabe manejar políticamente, demostró que se sabe rodear de gente que por ahí sabe, y en ese caso, en su momento y en su gestión, tuvo un récord de secuestro de drogas durante su gestión. Totalmente. Eso es innegable, eso es innegable. Y además, tiene la política clásica a los bukeles del halcón, dicen la línea dura, es decir, vamos a meter a todos presos, se va a acabar la puerta giratoria. Bueno, si esto llega a ser cierto, y se produce un shock, y se decreta el estado de excepción en algún lugar, por ejemplo, Rosario, por decir algo, por ahí, de pronto, cosa que el gobierno anterior no podía, porque iba a demostrar su debilidad y su fracaso, en este nuevo, tienen estos 100 días de gracia, en los cuales pueden llegar a lograr algún estado de excepción, o algunas medidas extraordinarias, que les permitan avanzar. Claro, la gente, igualmente, la gente, tenés que hacer un, una locura así, de sacar, darle primero apoyo a la policía, vamos a partir de la base, primero apoyo a la policía, pero la policía, a veces se vista gorda, porque no tiene el apoyo judicial. Por supuesto. Bueno, entonces digo, sacame a las motitos sin luces, a los motochorros, paralos, sacalo, al que pasa en rojo, estos guachos, que están todo el día dando vuelta, para ver si te pueden manotear algo, sacame lo que la gente vea rápido, que hay un cambio, después vamos por el narco, después vamos por todo eso, eso, no lo ve la gente tan rápido, vamos por el barrio, por el barrio, sacame las motitos, sacame el encapuchado, viste, rápido, y dale apoyo a la policía local, a la provincia, dale apoyo a esa gente. Bueno, pero qué apoyo le vas a dar si niñas tal edad. No, no, es que no hay lugar, y lamentablemente, tuvimos distintos procedimientos este año, donde no se puede albergar a la cantidad de detenidos, donde realmente se dieron a la fuga, cosas que han pasado en comisarías tradicionales de la capital, es terrible, porque no se puede albergar a la cantidad de detenidos. Vamos a la época de antes, con la piedra en los tobillos, al medio del campo, asate ahí. Pero por eso te digo, si vos no equipás, no tenés comisaría. Pero como dijo Bukele, qué derecho tiene este tipo, se afana, de ningún derecho, al medio del campo, allá. Con la Blackberry. Claro. Con la bocha negra. Claro, claro, claro. Bueno, por supuesto que habría que modificar, hay que modificar ciertas cosas, por ejemplo, ahora el servicio penitenciario pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad, sale de la órbita del Ministerio de Justicia, y una serie de medidas que nos van diciendo que va a haber un endurecimiento progresivo de todas las cuestiones que tengan que ver con la seguridad. Luis, yo lo veo interesante, por lo menos. Espero que sea así, porque nos estamos yendo, nos estamos yendo, llegamos a las 21. Así rápido, rápido, en un segundo, ¿hay futuro? ¿Cómo? ¿Hay futuro? Siempre hay futuro, como en la caja de Pandora, la esperanza es el último que se pierde. Gracias Luis, como siempre, te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos todo el programa, todo el año, un columnista de acá de Ecos. Nos vamos a llegar,